Otra vez Ya me cansé de ti, vuelvo a vivir por mí Giro mi vida, vida sin ti No va a acabar así, vuelve el amor por mí Giro mi vida, vida sin ti Cada vez más soy yo la que gana Vuelvo a partir, vuelvo a vivir Pues me olvido de ti Y aunque el dolor llegue en madrugada Sé que después yo viviré Porque sé que esta vez ya me cansé de ti Vuelvo a vivir por mí Giro mi vida, vida sin ti No va a acabar así, vuelve el amor por mí Giro mi vida No pensé que al final quedaría liberada De buscar más ya de tu amor Y ahora puedo seguir viviendo para mí Porque ya lloré lo que debí Ya me cansé de ti, vuelvo a vivir por mí Giro mi vida, vida sin ti No va a acabar así, vuelve el amor por mí Giro mi vida Vida sin ti Giro mi vida Giro mi vida Vida sin ti Giro mi vida Vida sin ti No va a acabar así, vuelve el amor por mí No va a acabar así, vuelve el amor por mí No va a acabar así, vuelve el amor por mí No va a acabar así, vuelve el amor por mí No va a acabar así, vuelve el amor por mí